Gracias al plan social, que nos trajeron estos alimentos a la puerta de su casa, que sigan en este trabajo, que continen hasta que Dios nos tenga, porque nunca esto se viene visto. Estoy recibiendo dos camas, una nevera, una estufa. Un operativo donde estamos impactando más de 3.500 familias, llevándoles raciones alimenticias de alta calidad e inclusive equipando hogares con enseres. Es una acción de nuestra directora nacional del plan social de la presidencia, Yadira Enrique, una gran mujer, una gran dama, a quien le debo mucho agradecimiento por siempre tener pendiente a las familias más vulnerables. Gracias. Buen día, bendiciones, mi madre. Gracias. Soy el puroide. Gracias, que Dios me bendiga. Amén. Gracias, máquina.